Nueva jornada de tranquilidad en las bolsas europeas, llegamos a estas horas de la sesión con todos los índices planos salvo el Futsimit. El índice italiano cae más de un 1% penalizado de nuevo por el desplome de sus bancos que retroceden entre un 3 y un 4%. El sector bancario europeo está cayendo más de un 1% y eso vuelve de nuevo a frenar a las bolsas del viejo continente. En el caso concreto del IBEX 35 plano completamente a estas horas y dentro del selectivo destacan las caídas que estamos viendo precisamente en los bancos. Eso sí, el que peor lo hace Bankia solo está cayendo entre comillas un 2%. Endesa está en el lado más positivo del IBEX, sube en torno a un 2% después de anunciar que va a repartir 6.000 millones de euros en dividendos hasta 2016. Las dos referencias de la jornada pasan por la comparecencia del ministro de Economía de Reino Unido, Philip Hammond, que va a hablar para presentar la declaración de otoño, es decir, el informe sobre la situación económica de Reino Unido, el primero desde que se votó a favor del Brexit. La otra referencia a la publicación de las actas de la Reserva Federal. Como saben, se conocerán a partir de las 8 de la tarde con las bolsas europeas ya cerradas y los mercados las analizarán en detalle para ver si consiguen alguna pista más sobre lo que va a hacer la Reserva Federal en diciembre y sobre esa esperadísima subida de tipos. El IBEX 35, mientras tanto, tiene por arriba una resistencia a batir en los 9.054 puntos, todavía lejos, y el soporte que debemos vigilar los 8.540 puntos. Ahora mismo ni está lo suficientemente débil para romper ese soporte, parece, ni tiene la fuerza para rebasar resistencias. Gracias. 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 Gracias.